Esta es Inravisión Colombia, Cadena 1. Ahora, lo de uno. Lo mejor es de uno. Lo mejor es de uno. Con el patrocinio de... Azúcar. Y Magi. Lo mejor es de uno. Lo mejor es de uno. Lo mejor es de uno. La economía de padres o adultos responsables. George Martin llega a la zona esmeraldífera a hacer una película. No es tiempo para que hablemos de película. Pero rápidamente se ve envuelto en una conspiración de muerte y violencia llamada... Juego Verde. El jefe de una agencia secreta, el misterioso hombre del Ojo Verde, hace que Martin, bajo los efectos de la escopolamina... Aquí está el arco, va donde el senador Buenaventura y le dispara. ...mate a un senador y rompa la paz en la zona. Que la guerra continúa. Martin se convierte entonces en un fugitivo, perseguido por los patrones de la esmeralda. ¿Comprende? Castañeda y Buenaventura. Que contratan buscadores profesionales para cazarlo. ¿Quién dice que lo voy a matar? Buscadores como Tribilín. Yo simplemente soy una enviada de Dios. Que obsesionado con su presa lo sigue incansablemente día y noche. Bueno, que esto funcione. Martin finge su muerte y se vuelve un mito. ¿Qué hizo que yo, güey? Estaba por aquí. Ahora recorre la zona buscando al hombre del Ojo Verde. Es el único que puede comprobar mi ausencia. Sin saber qué nueva aventura tendrá, qué peligro enfrentará y si algún día va a terminar su pesadilla. El hombre dijo que lo había visto coger esta carretera. Eso dijo. Sí, y además que no hace mucho. Que no hace mucho. Bueno, ¿y a ti qué te pasa? ¿Por qué repites todo lo que digo? ¿Acaso no estás convencido de que ese tipo nos haya dicho la verdad? Al contrario. Temo que haya dicho la verdad. A ver si que no te entiendo ni, Papa. ¿Por qué dices eso? ¿Sabes a dónde conduce esta carretera? Miércoles. Exactamente. A la finca de Buenaventura. Vamos. ¿Y tú crees que el día no va a llegar? Sí. ¿Que Clark haya llegado? Espero que no, pero no creo que tengamos tan buena suerte. Jorge, si Clark ya está con Buenaventura, sacarlo de allí va a ser casi tan difícil como sacarlo de Fuego Verde. Mucho más difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer? Rezar y esperar que todo salga bien. Vamos. Sí. Cosa más grande, caballero. Se supone que por aquí debería haber guardias. Oiga, ¿sí sabe que yo estoy como pensando en arreglar las cosas en serio con Amparo? ¿Cómo así? ¿Es que ya alcanzó de ir bueno o qué? No, pero es que uno bien casado. Oiga, ¿y ese manqué? No sé. Pinas, ¿lo tenemos? No, 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 espere, espere. Porque si entró así de tranquilito a la finca puede ser que es de confianza el patrón o algo así. ¿Sabe qué? De pronto es de confianza y... Sí, si le caemos mal, de pronto nos metemos a hacer un lío. Caigámosle, pero con cuidado. Vamos. Un hombre con un solo ojo verde. Sí, eso fue lo que más me llamó la atención, patrocito, cuando lo vi. ¿Y entró a la finca? Sí, a la misma finca del patrón Buenaventura. La entrada está allí, allí nomás, por si acaso quieren averiguar. No, gracias, muy amable. Buen día. A la orden. Gracias. No, no, no. Como siempre, llegamos tarde. Ni que lo digas. Ahora sí ajo verde están los dominios de Buenaventura. Sí, no podemos entrar a esos dominios. Por lo menos no de frente. Jorge, dime la verdad. ¿Tú qué piensas que está planeando ajo verde? ¿Por qué vino hasta aquí? De pronto asociarse con Buenaventura. ¿Asociarse con él? Sí. Bueno, ahora que lo pienso no me parece tan raro, porque entiendo que Buenaventura tiene muchas cosas que le podrían interesar a Ajo Verde. Dinero, armas... Protección. No te olvides que nuestro amigo Clark es un hombre perseguido. Lo buscamos nosotros, la policía y sus antiguos amigos de la agencia. Sí, yo sé todo eso, pero lo que todavía no entiendo es ¿qué le podría ofrecer a Ojo Verde a cambio de Buenaventura? Buena pregunta. Bueno, vámonos de aquí y vamos al pueblo a ver si pensamos en qué hacer. No, y si Ojo Verde se va de la finca. No, no lo creo. Le costó demasiado trabajo llegar aquí. Así que no creo que se vaya tan rápido. Vámonos antes de que esa gente nos vea. Vamos. Pues sí, el patrón Buenaventura en este momento está en la casa. Ajá, magnífico. Entonces voy para allá. Sí, pero... ¿Algún problema? Pues bueno, de todas maneras, usted es amigo de él, ¿no? ¿Amigo de Buenaventura? Sí, usted es amigo de él, ¿cierto? Hombre, caballero, por supuesto. Si no, ¿por qué cree que yo estoy aquí, ah? Claro que sí. Yo soy muy amigo del patrón Buenaventura. ¿Que yo calé la guerra? ¿Usted está dejando que los hombres se desordenen? Que echen para arriba, para abajo, que se echen al tres. Perdón, patrón, pero lo que pasa es que la gente está cansada. Mire, Tito, ya estoy cansado de sus excusas. Y para colmo de males, cualquier persona puede venir pabondeándose por mis propiedades, como Pedro por su casa. Discúlpeme, señor Buenaventura. Yo vi la puerta sin guardia y entré. Lo que pasa es que me urge hablar con usted. ¿Hablar conmigo? ¿Y como de qué o qué? Bueno, mire, usted a mí no me conoce, ¿eh? Pero los dos tuvimos un socio en común, Villegas. ¿Villegas? ¿Y usted qué tuvo que ver con Villegas? Ya le dije, fuimos socios. Yo soy Jill Clark. Seguramente él le tuvo que ver a hablar de mí, ¿eh? Clark, Clark, ¿me suena? Jill Clark. Usted fue el que trabajó con los gringos. Sí, sí, la agencia. El que armó todo eso de fuego verde para pasar por muerto a Villegas. Exactamente, ese soy yo, ¿cómo le parece? Bueno, ¿y qué lo trae por acá? Bueno, digamos que he tenido como problemas últimamente. Algo de eso he escuchado. Sí, anda un tipo por ahí persiguiéndome. Yo estoy buscando dónde quedarme por eso. Me persigue un tal George Smart. Ese fue el maldito que mató a mi hermano. O al menos eso es lo que dicen. Sí, eso es lo que dicen. Y también dicen que ustedes, los de la agencia, tuvieron que ver en la verdadera muerte de Villegas. ¿Nosotros? No, 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 hombre, ¿cómo se le ocurre a nosotros? No. Bueno, por lo menos yo. No. ¿Seguro? Hombre, caballero, se lo juro. Bueno, por el momento se puede quedar aquí. No puedo atenderlo. Acomádese en su cuarto. Más tarde lo atiendo. Eh, muchas gracias, señor Buenaventura. Mira, inclusive yo creo que usted y yo podemos hablar de cierta cosa que le pueden... Miren, ya, ya, más tarde lo atiendo. Tito, mira, a ver si sirve para algo. Acomádeme al señor en el cuarto de arriba. Sí, patrón. Muévasse, muévasse. Venga, por favor. Sí. De nuevo, muchas gracias, señor Buenaventura. Después hablamos de cosas que le interesan, ¿eh? Por acá, por favor. Gracias. Tito. Venga. Muévasse. Oiga, Tito. Bajo llave, ¿oyó? ¿Cómo ordeno? Como ordeno. Henry, no me dejes entrar más gente. No me dejes colar a todo el mundo aquí. Siga, siga. Por aquí, mire. Esta es. Acomódete. Muchas gracias. Y otra cosita, mire. Allá puede conseguir usted todo lo que necesite. Allá. Gracias. Hombre, ha sabido que Buenaventura atiende muy bien a sus huéspedes, ¿no? Sí, eso dicen. Y cuente una cosa, Tito, es que se llama usted, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor Tito. Eh, ¿cuánto tiempo creo que va a pasar para que yo pueda dialogar con él como en privado? Ay, eso sí le va a tocar esperar, ¿sabes? Porque nunca se sabe cuándo le va a pasar al mal genio. Ah. Bueno, pues tocará aguantar un buen tiempo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues sí. Bueno. Que descanse. Muchas gracias, Tito. Ven. ¿Para qué no quiere tenerlo encerrado aquí, patrón? No, yo lo que dijo el tipo ese, que el gringo lo está siguiendo. Sí, ¿y? Oiga, usted, pero es que no sirve si no para disparar, ¿no, Drácula? Vale, hermano, conmigo no se me va a tocar. Bueno, mire, ya se me callan los dos. Mire, Drácula, si el tipo ese dice que el gringo lo está siguiendo, tiene que ser que el Martín está por aquí, ¿sí o no? Claro, patrón. O sea, que usted se quería aprovechar de eso para cogerlo, ¿cierto? Justo eso es lo que voy a hacer. Patrón, perdón, perdón. Mire, si quiere, pues yo reúno a unos hombres y salimos en su búsqueda, ¿ah? Usted, Tito, no me haga reír, hombre. A usted no se le pueden encomendar trabajos difíciles. Usted lo único que tiene que hacer es quedarse aquí y cuidarme al tipo ese. Pero, patrón, yo prefiero... Mire, Tito, aquí se hace lo que digo yo y no más. Sí, patrón, pero lo que pasa es que... Mire, Tito, carajo. Obedezca lo que digo yo y se acabó. Patrón, lo que pasa es que como que eso es un trabajito muy difícil para Tito. ¿Por qué no le pone algo así más fácil como lavarle la ropita, las sábanas, así como se puede? Y a oyo, Tito, ¿será que puede hacer el trabajo o le queda muy difícil? Yo hago lo que usted mande, patrón. Más le vale. ¿Entonces está la prima del señor Lincoln? Sí, yo soy Graciela Castañeda. ¿La hija del patrón Castañeda? Ajá. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy Gilberto, señorita. Gilberto Riera para servirle. Bueno, saberlo. Oye, dígame una cosa. ¿Mi primo está allá adentro? Sí, sí. Siga, por favor. Yo voy y sale que usted llegó. Uy, yo no sabía que mi primo tenía esa clase de trabajadores. Señorita, está así. Y de todos modos es como tímido, ¿no? Ay, vámonos. La situación de mi papá es de lo peor, Lincoln, se lo juro. Yo nunca lo había visto tan mal. Qué vaina, Ola. Pobre tío. Yo sí me imaginé que la derrota lo había puesto. Ay, él no lo ha derrotado nadie. Lo que pasa es que él hizo una retirada estratégica para... Ay, no nos metamos cuentos, Graciela. Lo que pasó en la zona fue que Buenaventura le ganó la guerra a mi tío. ¿Y sabe por qué? Porque lastimosamente él es un tipo débil, blando. Lincoln, yo aquí no vine a discutir eso. Yo le vine a pedir ayuda. ¿Me va a ayudar? ¿Sí o no? Pero ayuda ¿para qué? ¿Para qué? Como yo veo las cosas, aquí ya no se puede hacer nada. Además, a nadie le interesa haya una guerra aquí en la zona. ¿Por qué? Porque no le conviene al negocio. Yo se lo dije 30 mil veces a mi tío y como está Antelco no me hace caso. Sí, yo sé que usted sabe mucho sobre los negocios por todo lo que estuvo en el exterior. Señor, pero Lincoln, por favor, es mi papá, el hombre al cual usted le debe todo lo que es ahora. No, 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 aclaremos las cosas, Graciela. Yo sí le agradezco a mi tío que me haya ayudado en un principio. Pero si ahora yo soy lo que soy o tengo lo que tengo es por mi esfuerzo. Sí, está bien, está bien, como usted diga. Pero entonces hágalo que es su tío porque es su familia. Ay, mire, no vaya a pensar que yo no quiero a mi tío o que yo soy un malagradecido con él. Lo que pasa es que ahora estoy muy ocupado. Tengo un viaje importantísimo a Alemania a una conferencia y a una convención de esmeraldas. Lincoln, Lincoln, por favor, ayúdeme, ¿sí? Mire, mi papá está allá en el búnker emborrachándose todos los días, muriéndose lentamente. Yo no puedo sola, Lincoln, ayúdeme, usted es la única persona que me puede ayudar. Ayúdeme que Enrique Castañeda vuelva a ser el mismo patrón de antes, ¿sí? Lincoln, por favor, ayúdeme. ¡Gracias! 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 ¿Ustedes sí creen que yo me pueda pasar por el patrón? Para ser patrón hay que tener fuerza, firmeza, nunca sentir miedo. Pero es que la verdad es que yo... Mire, Buenaventura citó aquí a mi sobrino Lincoln para probarlo. Y donde vea que sea chica le va a declarar la guerra. La verdad, papá, yo no creo que esto vaya a funcionar. Mírenlo, está muerto de miedo. No, yo no tengo susto. Mire, ya no hay manera de echarnos para atrás porque Buenaventura no demora en llegar. Y él viene solamente para probar hasta dónde llega la fuerza de mi sobrino Lincoln. Y donde no sienta miedo, no le va a declarar la guerra. Sí, pero el problema es que no está Lincoln. Y si estuviera, pues sería peor, porque estaría temblando como una gelatina. Pero no ve a este, papá, peor. Bueno, mija, la verdad es que tenemos... Perdón, patrón. Aquí están los micrófonos y el resto del equipo. Estaba todo donde usted dijo. El patrón tiene la cantidad de todos esos chácheres. Él le ha encantado fregar con todos esos aparatos electrónicos. Bueno, eso es lo que necesitamos ahora para saber para qué cito Buenaventura a mi sobrino Lincoln. Y además para informarle lo que usted debe contestar. ¿Y si será que estos cachivaches sirven, patrón? Pues será mejor que sirvan. Porque donde Buenaventura se llegue a enterar que este no es Lincoln, lo mata. No, 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 no. Tomo de esto. Gusto de verlo otra vez. Lo mismo digo yo, Lincoln. ¿Cuántos años sin verlo, hombre? ¿Cómo sería que yo me acordaba de usted como más distinto, más diferente? No, pues, me imagino. Pero los años lo cambian a uno, ¿no? Eso es, hombre. Ah, ¿conocí a mi sobrino? Claro. ¿Cómo está? Muy desgraciado, es igualito a su tío. Ay, hija de guía, esas peleas de amor. Estoy muy peligroso. Estamos exponiendo la vida de ese pobre muchacho. Pero ¿qué? Diga, patrón. Eso ya está perdido, ¿no? Pues yo creo que sí, patrón, porque la verdad yo no manejo esos aparatos. Bueno, yo no le garantizo nada, patrón. Bueno, pues, será mejor que funcione. Aló, aló, aló. ¿Probando, probando? Aló, aló, aló. Pues sí, Lincoln. Sepa que yo a usted lo he admirado mucho todos estos años, por sus estudios en el exterior. ¿Dónde fue que estudió? Ah, ¿yo? No, pues, yo estudié en... En la Universidad de Yale. Ah, en la Universidad de Yale. ¿Dónde es Gizzi? ¿De qué? ¿Que no le entendí? En la Universidad de Yale. Diga, sus nombrecitos en inglés son bien complicados, ¿no? Pero usted los pronuncia muy bien. ¿Cómo admiro yo a la gente que sabe idiomas, hombre? Mire, mi hijo, para que aprenda. Hombre, Lincoln, échale unas palabritas en inglés al chino para que sepa lo importante que es saber idiomas. Por fin, ¿cuándo es que Buenaventura me va a recibir, ah? ¿Y por qué diablos me tiene cerrado aquí? Mire, lo único que yo sé es que usted está metido en un problema, pero bien grave, bien grave. Un momento, Buenaventura, me dejo muy claramente. Vamos a hablar después. No, 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 mire, mire, el patrón Buenaventura dice muchas cosas y nunca cumple ninguna. Además, por lo que le oí, yo no creo que él esté pensando en dejarlo ir... ...vivo. ¿Cómo sí? Yo a él no le he hecho nada, no le debo nada. ¿Y eso es lo que usted dice? ¿Pero sabe qué? El patrón ha oído de ciertos chismes que andan por ahí rondando. Chismes. ¿Como qué tipo de chismes? No, pues... Hay gente que dice que ustedes, los gringos, fueron los que mataron al senador Buenaventura. Para tirarse la paz en esta zona. Y además, ayudarle a Villegas. Falso. Eso es completamente falso. Bueno, eso es lo que dicen. Pero ¿sabe qué es lo grave, todo? Que el patrón... ...si le presta oído a todos esos chismes. Además, yo le oí decir que... ...está pensando cómo deshacerse de usted. ¿Ah? Oye, mi detito. ¿Y usted por qué me cuenta a mí todo eso? Hombre, ¿por qué? Quiero ayudarlo. ¿Ayudarme? Nadie ayuda a nadie si no quiere ganar algo a cambio. ¿Qué? Ah, sí, eso sí es verdad. Claro que yo quiero ganar algo, pero usted va a ganar mucho más. ¡Muchísimo más! Si usted me ayuda, ¿no? Mire, yo le ayudo a usted a salir de aquí. Le doy protección. Lo protejo contra el que lo persigue. ¿A cambio de qué? De una ayuda. La ayuda es que usted tiene que matar a Buenaventura. Nosotros ganamos, ¿o no? ¿Matar a Buenaventura? Matar a Buenaventura. Eso es lo que yo quiero que usted haga por mí. Mire, Lincoln, mi propuesta es bien sencilla. Yo quiero que compartamos las minas, ¿me entiende? ¿Que compartamos las minas? Miserable. Lo está probando a ver hasta dónde aguanta. Papá, ¿y qué le decimos que responda? Ay, pero rápido, papá. ¿Compartir las minas? ¿Usted lo que quiere es que compartamos las minas? Le está pidiendo que le dé las minas. Pero si no lo hace, va a parecer demasiado hostil. Lo que tiene que hacer es decirle que... El patrón, le está viendo como que sacó la mano, patrón. Edilberto, Edilberto, si me escucha, por favor, levante la mano, ¿sí? Y entonces, ¿qué, Lincoln? ¿Qué responde a mi propuesta? ¿Las compartimos sí o no? Bueno, Moestos, yo la verdad... Mire, simplemente dígame, ¿sí o no? Como ustedes pueden ver, todas estas entradas están cubiertas, están vigiladas. O sea que por los lados no vamos a poder entrar. Pero el hombre del ojo verde entró. Por alguna parte, pero entró. Pero es que él entró de frente, él entró por la puerta principal, sin esconderse. Pero eso no lo pueden hacer ustedes. No, pero de todos modos tenemos que entrar. Nada le puede pasar a Clark. Mire, no hay que desesperarse. Hay una manera de hacerlo. ¿Cómo? Cada ocho días, los sábados, o sea, mañana, llega un camión que les trae cerveza y alimentos para llenar sus bodegas. El chofer de este camión es un viejo amigo de Buenaventura. Y cada vez que él va, arma en tremenda rumba. Y como a él le gustan las prostitutas, y a mí me parece que usted tiene muy buena pinta. ¿Usted podría en algún momento...? ¿Yo? No. No. No y no. Ni se lo suene. Pero es solo para entrar. Solo para entrar. No. Mire, después de estar adentro, usted deja que las otras sigan, se esconde, y después a buscar al hombre del ojo verde. Mientras tanto, usted... Entonces, ¿qué me dice? ¿Acepta mi propuesta, sí o no? Cosa madrante, caballero. Mantar a Buenaventura a cambio de protección. Además de evitar que él lo mate a usted. ¿Eh? ¿Por qué no lo mata a usted? ¿Por qué tengo que ser yo? A mí ganas no me faltan. Lo que pasa es que... yo no quiero que se den cuenta que... que yo estoy detrás de la muerte del patrón. ¿Me entiendes? Porque si yo quiero ganarme... pues la confianza de sus hombres, y sobre todo de su sobrino, pues esta vaina tiene que parecer como si hubiera sido otro. ¿Sí me entiendes? Está bien. Acepto. Yo me encargo de matar a Buenaventura. La muerte viene rondando entre pueblos y veredad. Causando dolor y espanto, ¿Cómo me duele? Esta es Inravisión Colombia, Cadena 1. Ahora, lo de uno. Lo mejor es de uno. Lo mejor es de uno. No. 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 Gracias por ver el video.